¿En dónde estás mi vida? ¿Qué estarás haciendo? Triste fue mi partida y yo te vi llorar No te dejes tu mirada me decías te quiero Sabiendo que yo te quiero mucho más La distancia me dice que mucho te extraño Solo han pasado días tristes para mí Como quisiera volver a estar en tus brazos Como quisiera volver a estar junto a ti ¿Por qué será que este destino nos ha separado? Tal vez sea una prueba de amor sagrado Que la distancia nos quiere enseñar ¿Por qué será que cuando el amor es como una rosa Llega el verano y su alegría transforma? Así me encuentro y tú cómo estarás Y tú cómo estarás Y tú cómo estarás